... Momento ya para repasar la actualidad de este jueves, 23 de diciembre en Jerez, tras la conferencia de presidentes de comunidades autónomas celebrada este miércoles en el Senado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció para indicar que la mascarilla será obligatoria en exteriores a partir del 24 de diciembre. El presidente del Gobierno compareció este miércoles ante la prensa para asegurar que la situación actual de la pandemia es distinta a la de marzo de 2020 y que, por tanto, se aplicarán medidas diferentes. En este sentido, explícitó que la mascarilla será obligatoria en exteriores. El uso de la mascarilla obligatoria en el exterior. Se mantiene la obligatoriedad en interiores y también en espacios abiertos al público. Vamos a incorporar unas salvedades cuando, por ejemplo, uno esté haciendo deporte o también cuando estemos en espacios naturales, ya sea el monte, ya sea la playa y, evidentemente, pues estemos solos. Sánchez avanzó también que en muy pocos días, probablemente la semana que viene, llegarán a las farmacias los test de antígenos contra la COVID de uso profesional. Y es que cabe recordar que la demanda de estos test se ha multiplicado por más de mil en los últimos días. Vamos a favorecer el suministro de test. Existe ahora mismo una carencia de oferta derivada de la explosión de la demanda de test y, para ello, lo que vamos a hacer es emitir autorizaciones temporales para permitir la venta en farmacia de determinados test de antígenos, que ahora mismo son de uso profesional, para que estén a disposición de toda la población. El presidente también recordó que ya ha comenzado la vacunación con la tercera dosis, aparte de la población, con el objetivo de que el 80% de los ciudadanos mayores de 40 años estén vacunados en la primera semana de marzo y el 70% de los niños de 5 a 11 años en la primera semana de febrero. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también compareció ante los medios tras la conferencia de presidentes, desarrollada de manera telemática, para indicar que ha solicitado al Gobierno Central fondos COVID, medidas que garanticen y blinden la atención primaria, la aceleración de la tercera dosis y del envío de las dosis pediátricas y una ley de pandemia. Necesitamos una ley de pandemia. Hace casi dos años que desgraciadamente convivimos con el COVID y todavía las comunidades autónomas tenemos que solicitar autorización previa a los tribunales para aplicar algunas de las medidas. Eso, como ha sucedido con el pasaporte COVID, retrasa la aplicación de las medidas, ya que hay que esperar a que lo autoricen los tribunales. Y además da lugar a que los jueces autoricen medidas en unos territorios y las rechacen en otros. Moreno ha explicado que a pesar de que haya más contagios, la presión hospitalaria es claramente más baja que hace un año. La vacuna funciona. Aseguró, además, hizo un llamamiento a la prudencia y una apuesta por la responsabilidad personal, en la que insta a reuniones en espacios abiertos y ventilados, evitar grandes aglomeraciones y ambientes ruidosos, entre otras indicaciones. Pues ya lo han visto. Por el momento, las autoridades no han dictado ningún tipo de prohibición o limitación de aforos ante el aumento de casos en nuestro país. Mientras, desde el Ayuntamiento se ha vuelto a pedir a la Junta de Andalucía que ponga solución a la falta de personal sanitario. En cuanto a la Cabalgata de Reyes, se continúa estudiando itinerarios para que el encuentro de sus majestades con los niños discurra por grandes avenidas. De momento, el aumento de casos COVID no ha dejado ninguna decisión drástica en cuanto a prohibiciones o cierres por parte de las autoridades en nuestro país de cara a las próximas celebraciones. En cuanto a la Cabalgata de Reyes, el Ayuntamiento de Jerez la mantiene, eso sí, trabajando en diferentes itinerarios en función de cómo evolucione la pandemia. Solo se está estudiando definitivamente el recorrido, pero ya hay un... Ayer, justamente, el delegado de Seguridad, en reunión de gobierno, nos estuvo mostrando el mapa y dejaré que sea él el que lo comparta a la ciudadanía, pero al día de hoy, sí, hay cabalgata, pues con todas las medidas preventivas que podamos ofrecer desde el Ayuntamiento de Jerez. El objetivo es que sus majestades de Oriente puedan encontrarse el 5 de enero con los más pequeños de la casa, tal y como definió este miércoles Pedro Sánchez. Según el gobierno local, el presidente del gobierno ha tenido nuevamente que salir al rescate de las autonomías con recursos para apoyar la vacunación ante el nuevo escenario sanitario. Y que las comunidades autónomas que tienen las competencias también en base a su incidencia, a su... cómo está su atención primaria, pues también puedan tomar decisiones, puedan reforzar con personal sanitario tan importante y que no se entienda pues como comunidades autónomas como Andalucía hayan despedido pues previa a la sexta ola a 8.000 sanitarios. Pide a la Junta de Andalucía un refuerzo del personal para afrontar esta crisis sanitaria. En este sentido, fuentes del Ejecutivo local han reiterado su colaboración y el ofrecimiento de espacios municipales para la campaña de vacunación. Por último, apelan a la prudencia y a extremar las recomendaciones sanitarias en cuanto a distancia social y uso de mascarilla. Y sigue un día más la tendencia al alza de contagios en Jerez este jueves ya que la tasa del coronavirus se sitúa en los 776,6 casos por cada 100.000 habitantes. Son 129 puntos más que ayer tras confirmarse 293 nuevos positivos COVID en apenas 24 horas. La provincia de Cádiz también ve subir la tasa hasta los 541 casos, 68 puntos más que este miércoles y un total de 123.368 contagiados hasta la fecha sumando 984 nuevos positivos. Afortunadamente un día más no ha habido que lamentar ninguna víctima mortal. Y seguimos con otros asuntos. Jerez va a acoger el 3 de enero Insomnia en los museos de la Atalaya. El festival de cine fantástico y de terror cambia de sede. Hasta ahora el puerto para crecer en nuestra ciudad. El reestreno de Harry Potter, la película Todos Sarderán, Pan Spring o por ejemplo lo último de los jerezanos hermanos Bava son algunos de los títulos de la programación. Hasta ahora venía celebrándose en el puerto de Santa María pero en 2022 traslada su sede a Jerez. Se trata del festival de cine fantástico y de terror Insomnia que este jueves se ha presentado en el ayuntamiento. Una iniciativa promovida por Ganemos Jerez junto al gobierno local en una puesta clara por la cultura audiovisual. La cita tendrá lugar el 3 de enero con entrada gratuita en los museos de la Atalaya desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche con aforo limitado. Invitar a toda la provincia de Cádiz y a todos los que estén ahora en nuestra zona de turismo y disfrutando de las navidades y que sean y que les gusten este modelo de cine que tiene tantísima aceptación entre jóvenes y no tan jóvenes. Y que estamos seguras de que va a ser un éxito. Es verdad que el aforo lo hemos tenido que reducir por cuestiones de seguridad, de sanitaria, pero esperamos que para las siguientes ediciones podamos ya disfrutarlo muchas más personas. Insomnia ofrecerá una maratón de cine en la que se incluirán películas como La Casa y la exitosa Palm Spring. Son unos personajes obligados a vivir el mismo día. Ambos títulos rescatados de las plataformas de pago. Además, podremos ver el estreno en Andalucía de Todos Arderán con Macarena Gómez y Rodolfo Sancho, entre otros. Además, la programación se completa con el cortometraje de los jerezanos hermanos Bava titulada Despedida Sangrienta y el reestreno de Harry Potter. Traerlo a Jerez supone insuflarle una nueva vida, darle una segunda oportunidad y sobre todo crecer. Porque en el pueblo tenemos un problema claramente de crecimiento y Jerez tiene muchos sitios para poder seguir creciendo con el festival y encima el entorno que nos han dado, que ya de por sí me parece muy bonito, nos va a facilitar ese crecimiento. Después de enero, Imsomnia prevé su continuidad en Jerez, ya para el mes de julio durante varias jornadas. Los días 28 y 29 de diciembre se va a celebrar en la Plaza Belén la Peque Navidad con el Festival de Música Infantil Recibe la Navidad con Baby Radio y la actuación de Susana del Río y el Peque Cotillón. La delegada municipal Ana Erika Ramos ha presentado este jueves la Peque Navidad 2021 que tendrá lugar en la Plaza Belén los días 28 y 29 de diciembre y que contará con todas las medidas anticovid necesarias para el disfrute en familia y con tranquilidad de las actividades programadas. Y que por eso ese espacio va a estar totalmente delimitado, baleado, para que solamente puedan estar 950 sillas. La novedad también de este año es que se va a hacer todo mundo sentado. El lunes 28 se celebrará el Festival de Música en el que participarán artistas locales con proyección nacional y el día 29 el concierto de Susana del Río al que seguirá el Peque Cotillón, donde se entregarán 12 golosinas a los niños para simbolizar las 12 campanadas de fin de año. Un personal exclusivo para lo que es esa entrada a lo que son el recinto donde se va a llevar a cabo el festival y también lo que hacemos es hacer un doblete. ¿Qué significa un doblete? Haremos el mismo evento dos veces, una vez a las 6 de la tarde y una segunda vez a las 7 y media. Las actividades programadas son todas gratuitas. El Instituto Andrés Benítez ha tenido esta Navidad una iniciativa que habla de educación en valores y solidaridad. Su alumnado ha escrito cartas dirigidas a las personas mayores que se encuentran solas. Esta semana las han entregado en el Asilo San José llenas de buenos deseos. Alumnos de segundo de la ESO y de primero de bachillerato del Instituto Andrés Benítez han acudido esta semana al Centro de Acogida San José para hacer entrega de las cartas de afecto y ánimo que a lo largo de este mes han escrito para las personas mayores con menos compañía. Esta iniciativa ha surgido del programa Escuela Espacio de Paz y ha contado con la colaboración de los profesores que imparten clases en el Andrés Benítez y por supuesto de los propios alumnos que han dirigido a los mayores mensajes tan entrañables como este que nos lee una de sus docentes y antecompañera de Onda Jerez, Elena Pina. No sé cómo te llamas tú pero lo que sí sé es que eres mucho más fuerte de lo que tú piensas. Tú, sí, tú. Pasas las Navidades allí y no es tan malo. Recuerda que tienes a gente allí ayudándote y a todos los que estamos en este instituto. Que tengas unas buenísimas Navidades pero verte sacando una sonrisa y si no ya estás sonriendo. Así lo supone sea. La entrega de estas cartas ha contado con la participación de la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento, entidad con la que el Andrés Benítez seguirá manteniendo una estrecha colaboración. Y es que la iniciativa ha sido muy recibida entre las personas usuarias del Centro San José. El gran problema que tenemos es la soledad de las personas mayores, que los hijos trabajamos, todas las cargas familiares y los nietos muchas veces deben de acercarse a las personas mayores. Y estas actividades son fantásticas para, bueno, para nosotros una gran alegría. Ojalá podamos realizarla ya continuamente como hacíamos durante siempre, pero ahora mismo son eso, en momentos muy puntuales, con la mascarilla, las distancias de seguridad, pero muy agradecidas. Esta visita se suma a la ya realizada por alumnos de tercer y cuarto de este instituto al asilo de San Juan Grande, donde también entregaron cartas y cantaron villancicos. En total se han repartido más de 160 misivas. La noche buena llega y los jerezanos se preparan para celebrar uno de los mejores banquetes del año. La fórmula buffet se impone poco a poco a la tradicional comida por platos, aunque no faltarán hogares, con un cordero o un pavo. El puchero, la ensaladilla, el jamón y el marisco serán los indiscutibles protagonistas. Hoy hemos salido para saber cuál va a ser ese menú que no va a faltar en la noche buena y Navidad jerezana. Este jueves, a las puertas de una nueva noche buena, nos hemos querido marchar hasta el mercado central de abasto para preguntarle a los jerezanos y a los profesionales de la plaza qué se va a comer en los hogares en tan señaladas fechas. Si empezamos por los puestos de verdura y fruta, los avíos del puchero son los protagonistas. Pues ahora para el 24 y para la noche buena lo que se estila es el avío del puchero, más que nada. El apio, la zanahoria, el puerro y el nabo. Por otro lado, la piña y el melón. Sí, el melón. Se llevan la palma. La piñita y el melón, lo que se va a estirar nomás. Tenemos tradición de comer melón ahora, no sé por qué. Y con todo esto siempre estará presente el clásico de la noche buena y Navidad, el pavo. El rey indiscutible de la Navidad es el pavo, por excelencia. Ya se están haciendo otras cositas más de temas de precocinado, de cosas guisadas y eso. Pero por excelencia el pavo. Es más, mira, aquí estamos ahora liados con uno que esta señora se lo va a llevar y nada, ella lleva desde que yo llevo aquí, 20 años comprando su pavo. En la parte de pescadería, mucho, mucho marisco y mejillones. Pero marisco, almejillones, los lapurtenitos, una menúza para retenarla, una huevecita para riñarla, caramales, eso es lo que te pide la gente. La gente que se ha acercado a la plaza nos da una idea de cómo será el banquete en noche buena y Navidad. Cada vez más se pone un poquito de todo y no sobresale un plato sobre otro. Eso sí, clásicos como el jamón o el marisco no faltarán. Un poquito de marisco, mamoncitos, quesitos. Esto de entrante, ¿no? Esto de entrante. Y el almuerzo, la cena, con los millos. Poner un consomé sin fondo y después vamos a poner unas croquetitas, unas medias lunas, vamos, lo típico de Navidad. Navidad, no falta tampoco, imagino, una gambita, ¿no? Una gambita, una mocita, hombre, porque esas cosas son de toda la vida. Acustino, gambas, filetes, patas, y todo. Acustino. Y después, ¿algo de carne? Cuéntanos. Ah, carne, un abanico. ¿Cuándo? De colores. Sea de un modo o sea de otro, lo más importante será, sin duda, poder compartir tan excelentes viandas con los seres queridos y recordar también a aquellos que ya no están con nosotros. Los claustros de Santo Domingo han sido testigos, un año más, de la solidaridad de los jerezanos con la novena campaña navideña, Juguetes Sin Límites. Durante tres días han pasado por el stand instalado por la empresa Sin Límites Comunicaciones. Cientos de particulares, empresas, instituciones y ONGs que han aportado más de mil juguetes nuevos. Juguetes que en estos días serán ordenados, clasificados y empaquetados por los voluntarios de los Reyes Magos y de la cartera real para, en colaboración con la Delegación de Bienestar Social, ser entregados después a las familias jerezanas con menos recursos en un intento de que ningún niño se quede sin juguetes en la noche más mágica del año. Cancelado el musical Wonderland, previsto para los días 3 y 4 de enero en el Villa Marta. Según la compañía, la decisión se ha tomado debido al progresivo empeoramiento de la situación sanitaria, lo que incide, dice, negativamente en la captación de público. Este espectáculo, dirigido por Arien Lois, se iba a estrenar en Jerez como pasó previo a una gira nacional. El plazo de devolución del importe de las localidades comenzará el próximo lunes 27 de diciembre y finalizará el 27 de enero. Se hará a través del canal por el cual se han adquirido esas entradas, bien en las taquillas del teatro o a través de la web ticentradas.com. El segundo torneo benéfico Cherry Foot Golf, un juguete, una ilusión, se va a celebrar este domingo a las 10 y media de la mañana en las instalaciones del Cherry Golf Jerez. Organizado por Cherry Foot Golf, con la colaboración del Ayuntamiento, contará con la participación del Jerez Club Deportivo, Fundación Jerez Deportivo Fútbol Club, Jerez Industrial, Guadalcacín y San Fernando. Los juguetes que donen los participantes se van a entregar a la Asociación de Reyes Magos de nuestra ciudad. La inscripción está abierta a toda la ciudadanía a través de e-mail. Cuando terminéis hacemos el revés, ¿vale? Que lo único que tiene que traer es un juguete para los niños, que es gratis, que conseguimos gracias a Cherry Golf, porque no ceden las instalaciones y eso es muy importante, si no sería imposible que la partida te sale gratis, lo único que tienes. Lo único que tienes que traer es un juguete, o sea que algo más bonito que esto creo que es un buen plan de domingo. Una iniciativa que aúna deporte y celeridad, que es la combinación perfecta para hacer un magnífico evento de estas características, para que una vez más Jerez se demuestre como una ciudad solidaria y amable con estas iniciativas. Y les hablamos de otra iniciativa solidaria, la que tuvo lugar en este caso en la avenida Martín Ferrador, con la primera carrera infantil de bomberos Jerez, cuyo objetivo era también recaudar fondos para la compra de juguetes que se van a entregar a los niños hospitalizados en Navidad, en este caso. Más de 300 participantes se inscribieron en la prueba organizada por la agrupación local de bomberos en colaboración con el ayuntamiento, en el que hubo premios por categoría y para el mejor disfraz, además de una miniferia, un sorteo de regalos, actuaciones musicales, animación infantil y la presencia de un cartero real. La idea de la organización es que se pueda consolidar de cara a los próximos años. Si el COVID no lo impide, el 31 de diciembre se va a celebrar la undécima carrera San Silvestre Jerezana, evento benéfico no competitivo en el que cada participante deberá aportar un kilo de alimentos que se va a destinar a la ONG Voluntarios por Otro Mundo. La salida será a las 5 de la tarde desde el Estadio Municipal de Chapín, mientras que la meta estará ubicada en la pradera hípica. Debido a que las pistas de atletismo son nuevas, se va a prohibir tirar papelillos o confetis, usar patinetes o similares y llevar mascota dentro del estadio. Una vez fuera, sí estará permitido para poder así animar esta carrera de carácter festiva y familiar. No podemos verter serpentinas al tartán o carros o patinetes, etc. Y que esto se tendrá que hacer una vez que salgamos del estadio en todo el recorrido porque es una carrera festiva en la que la gente viene a disfrutar y a pasárselo bien, pero tenemos que también ser responsables y respetuosos con unas pistas de atletismo nuevas y que tenemos que, entre todos, cuidarlas para que no duren el máximo tiempo posible. Tenemos mucha ilusión y ya hay mucha gente que ya, por la página de nosotros, están inscritas. No hace falta inscribirse, pero hay mucha gente que está inscrita y con muchas ganas de venir a disfrutar y pasar el fin de año trotando por las calles de Jerez. Las lluvias están siendo y serán protagonistas durante los próximos días en Nochebuena y Navidad. En Jerez, la Agencia Estatal de Meteorología eleva este viernes a naranja el aviso por precipitaciones importantes en la campiña jerezana, ya que se podrían acumular hasta 80 litros de agua en apenas 12 horas. Jornada de jueves con cielos cubiertos con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas que pueden ser localmente fuertes y persistentes, temperaturas sin cambios, vientos de componente sur ocasionalmente fuertes en el área del litoral de la provincia. En cuanto a las temperaturas en Jerez hoy alcanzaremos una máxima de 17 grados, la mínima será de 12 grados centígrados. Para la jornada de este viernes, cielos cubiertos con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas localmente fuertes y persistentes, temperaturas con pocos cambios, vientos de componente sur girando a componente oeste al final en el área del estrecho. Las temperaturas en Jerez se irán a los 16 grados de máxima, 11 grados de mínima. Las zambombas son las protagonistas indiscutibles de nuestra Navidad. El Teatro Villamarta ha sido testigo de ello a lo largo de todo este mes con espectáculos como Nochebuena de los Grandes, dirigido por Antonio Malena. Sobre el escenario pudimos ver a María del Mar Moreno, Macarines o a La Soprano Maribel Ortega, entre los artistas invitados a este homenaje a los grandes de la tierra, como fueron La Paquera o el mismo Terremoto. Onda Jerez les invita a esta Nochebuena a partir de las 9 de la noche y a las 3 de la tarde del sábado 25 a disfrutar de nuevo del arte de todos ellos. En nombre de los que hacemos cada día la programación de esta su casa, Onda Jerez, les deseamos una feliz Navidad llena de buenos deseos y sobre todo de mucha salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!